La razón número 4 para conocer Conil es la ruta del atún. Los conileños saben que el atún de su tierra es de primera calidad y para que nadie deje de probarlo han creado su propia ruta del atún, una iniciativa a la que cada año se apuntan más restaurantes. Hoy nos vamos a dar el lujazo de probar los platos que han ganado este año, eso sí, a base de atún. Hola, buenas tardes, bienvenido a la venta en el show. Este es uno de los sitios puntuales de la ruta del atún. Yo empecé a concursar en la ruta del atún en el 2001, que me traje el primer premio al Platinovador también. Luego fue 2006, 2009 y 2011, que ha sido este año con esta quinta sinfonía del atún rojo que lleva algas de mar. Va preparado con unas algas a la plancha que va envolviendo el atún y luego lleva de guarnición el alga frita, combinado con las verduras frescas del tiempo. Lleva el hoyo rosa, lleva albahaca y lleva diferentes tipos de los húgas, lleva brotes y es una mezcla muy buena con el atún crudo. Hay premio también al plato tradicional, que este año se lo ha llevado Francisco a la Fontanilla a la ruta del atún. Si quiere nos acercamos y vamos a verlo. Él es mi amigo Bartolo, el dueño de Francisco a la Fontanilla. Nosotros hemos ganado el premio de cocina tradicional con un plato con unas parpatanas hechas con fideos, una fideua con parpatanas de atún. La ruta del atún es una forma de hacer una propaganda, digamos, del atún de la zona, atún rojo de Almadraba, gastronómicamente. Empezamos unos seis o siete, ¿verdad, Marta López? Unos seis o siete y al final pues ha ido apuntando. Y vamos ya casi por cerca de treinta recogantes. Se han ido apuntando al carro del atún unos pocos más, unos pocos más, al final pues la verdad es que se ha hecho importancia. Una de las razones principales para venir a Coni es venir en mayo y abrir a probar el atún de Almadraba más bueno del mundo.